Música Se levanta el campesino, se levanta el campesino Apenas que canta el gallo, ya en su mostreico caballo Cruza el estrecho camino Música Y con gracias del divino, se va hasta la serranía Donde las vacas de cría, las traerá de donde estén Mientras a lo lejos se ven, las claras de un nuevo día Música Y cuando bien amanece, y cuando bien amanece Me voy subiendo la loma, y entonando una saluda Porque el frío desaparece, esperando que regrese Gente de otra región, mirando hacia el callejón Por donde voy a cruzar, porque unos van a ganar Y otros a apagar el peón Música Mirando el tiempo por tono, de una mañana tranquila Mientras el machete afila, reparten el desayuno Pregunta si falta alguno, que alce la mano sin pena Porque la baila está llena, por si quiere repetir Y así se empiezan a ir, uno a uno a su faena Amo Alex García, Gabriel Mendoza, José Miguel Velázquez Música Al empezar la jornada, al empezar la jornada Cada cual busca su corte, mientras sopla por el norte La brisa que tanto agrada, también se ve una bandada De pajaros aleteando, porque se están espantando Con el atil de los perros, que al otro lado de cerro Se oyen los peones gritando Este verso es de nuestro amigo Alberto Luis Alazar de la Piadilla de los Altos Gracias a Sofi, por darle la oportunidad a la artista palameña Bueno, what? ¡Gracias!